¡A un día de que llegue la Navidad! Aquí está el animador que le echa ketchup a los pasteles, ¡aquí está Alex DJ! ¡A un día de que llegue la Navidad! ¡A un día de que llegue la Navidad! ¡No te vistas que no va, Jadie! Ese es el hit de la Navidad, ¡no te vistas que no va! ¡Duro, duro! La gente lo está sintiendo y está en los parties. Está pegado, están todas las emisoras sonando en este momento. Sí. Me están pidiendo, están llamando de New York para pasar por allá, que quieren que llevemos la banda completa de Peor Es Na para allá. Así que pronto, espérenos a New York dentro de la buena gente de New York pronto, pronto. Bueno, y vamos a comenzar rápido a jugar. ¡Feliz cumpleaños a Tatiana, que cumple 18 años! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Tatiana! ¡La nena de Adolfo y Tamara! ¡Muchas felicidades, Tatiana! Ahí está mamá, ¿eh? Mamá Lucía, ahí con Tatiana. Bueno, ya estamos listos, preparados. En la parte posterior nos vamos con ¿Qué se fue? Tengo la primera participante. Iri, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas, bien. ¿Todo bien? ¿De qué polo nos visitas? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Mira, Iris, nuestra buena gente de National Lumber, la ferretería con 53 sucursales en todo Puerto Rico, tiene para esta Navidad una gift de National Lumber que puedes regalar a ese ser querido para que ponga su casa bien bonita. Busca el Chopper en las redes sociales todos los meses con cientos de especiales. Además, National Lumber te ofrece la tarjeta de crédito National. Solicítale en nuestras ferreterías. National tiene de todo y al mejor precio. En National encuentras de todo en un solo lugar. Bueno, mi amiga, Iris. Iris, yo tengo para ti hasta 200 dólares. Yo tengo tres objetos. Tres objetos. Te voy a dar por los primeros dos, te voy a dar 50 cada uno y el tercero lo voy a subir a 100 dólares con un total que te podría llevar 200 dólares. Esto es un memory. Iris, ¿de qué pueblo me dijiste que vienes? De Trujillo. De Trujillo. Iris, si tú trabajas, estudias, estás desempleada, ¿qué estás haciendo? No, yo cuido a mi papá. ¿Qué? Cuido a mi papá, que es paciente de Alzheimer. Deja de trabajar para cuidarlo. Ok, que tú cuidas a tus papás, ese es tu full time. Y es bien fuerte para ti, para ellos y para ti. Los cuidadores, los cuidadores de las personas de Alzheimer es sumamente fuerte. Así que tienen que estar bien, Iris. Y gracias por ser buena hija. Te felicito. Gracias. Iris, yo tengo el memory de National Lumber. Yo te voy a mostrar ahora toda la mesa, todas las cosas que tú puedes conseguir. Todas las cosas que yo tengo en National Lumber. ¿Verdad? Pégate al monitor, Iris, para que veas. Porque de ahí yo voy a empezar a sacar productos y tú te tienes que acordar qué era lo que estaba en ese lugar. Mira desde allá. Míralo ahí. Míralo ahí. Ajá. Tengo bombillas, tengo hornillas. Tengo los rolos allá de rojo. Tengo por ahí la llave del fregadero. Tengo un quinqué. Tengo un montón de cosas que la puedes conseguir en National Lumber. Tengo el cosito. Tengo por ahí el pitoco, el simiñoco. Están ahí. Está el gris de finito que se lleva los objetos. Entonces, Iris, necesito que te fijes bien en su casa. Todo el mundo fíjese bien en la mesa. Porque uno de esos objetos va a desaparecer. Iris, póngame aire ahí un momentito. Iris, uno de esos objetos va a desaparecer. Uno de esos objetos, tú estás pendiente. Tienes el monitor ahí cerquita, ¿verdad? Sí. Ok, Iris. Iris, el gris de finito ya desapareció un objeto de National Lumber. ¿Qué falta ahí en la mesa, Iris? Mira bien. El, 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 el de esto, ¿cómo se llama el de esto? El abanico. ¿El qué? El abanico. El abanico. Y eso es correcto, el abanico. Muy bien, muy bien. Ya tiene 50. Iris, dale una miradita ahora nuevamente a la mesa. Mira. Mira todas las cosas que tenemos de lado a lado. Van a sacar un objeto ahí y en su casa jueguen con nosotros. Ahí suavecito, ahí suavecito. Hay algo que va, el gris de finito va a desaparecer. Ok. Gris. Sí. Iris, mira bien. Ahora sí, Iris. ¿Qué desapareció de la mesa? Mira, Iris. Mira bien otra vez, mira bien otra vez. Ponme a Iris ahí. Ok. Iris, ¿estás mirando? Sí. Ok. Mira a ver ahora, Iris. Ponme ahí la mesa. Ahora sí. ¿Qué falta en la mesa, Iris, que no, que estaba ahorita y ahora no está? Ese, ese, el texto, el que tú usas en la casa y la usas muchas veces en la Navidad, una vez al año. El cosito, el cosito, el cosito, el cosito, que uno le pone al de esto. ¿Cómo se llama, Iris? ¿Qué falta ahí? El rolo, de pintar. ¿El rolo de pintar? El palo de rolo. A la una, a las dos y a las tres. ¡El rolo sí! Oye, Iris, Iris tiene buen ojo. Iris tiene buen ojo. Iris, mira la mesa de nuevo. Mira, mira de nuevo la mesa en este memory. Uno de esos objetos va a desaparecer en breve. Y en su casa jueguen con nosotras, a ver si usted tiene un buen ojo. Iris. ¿Qué desapareció de la mesa? Iris, eso que se fue, una pista. Eso que se fue, tú lo usas todos los días. Eso que se fue. La ducha. La ducha. Este es por 100 dólares, por un total de 200 dólares. La ducha, Iris. A la una, a las dos y a las tres. ¡La ducha sí! Iris, felicidades. Te llevaste los 200 dólares. Oye, ¿qué pasó, productor? ¿Qué pasó? Viste que yo te envié para Navidad, que para que pongas en el arbolito, una caja bien grande, un regalo. Es regalo. Sí. Y me llegó una tarjetita tuya, chiquitita así, para poner en el arbolito. Digo, vendrá otra cosa, ¿no? Pero está bueno, está bueno, deja que lo chequee bien. Es que es muy chiquita. No, no, pero tranquilo. No parece ni gift card, parece la mitad de la gift card. Pero deja que lo abra, deja que lo abra, deja que lo abra. Mira, productor. ¿Viste el merengue que estamos sonando, que están sonando todas las radios? No te vistas que no vas, no te vistas que no vas, no te vistas que no vas, que estamos en Navidad. Me fijé en Spotify, 17 reproducciones. ¿Cuántas? No, no, esos fueron los primeros segundos que la buscamos allá en aquel momento, pero ahora, pero tiene miles y miles. Así que gracias. Gracias, las emisoras sonando, todo el mundo preguntando que si puedo viajar con la orquesta, peor es nada. Me tienes loco. Bueno, el hit de la Navidad, no te vistas que no vas. Bueno, vamos en vivo toda la semana y los domingos. ¿Puedes viajar los sábados? Sí. ¿Vas y volvés? En privado, en privado. En privado, en privado, sí, porque pedimos privado. Bueno, privado, sí, sí, sí. Bueno, ya yo estoy listo, preparado. Nos vamos con la chancleta, cierto o falso. Gracias a nuestra buena gente de Nook University. Y tengo en la parte posterior, ya tengo por ahí a Reymundo. Reymundo, buenas noches. Buenas. Reymundo, ¿de qué pueblo no visitas? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Reymundo. Reymundo, de Trujillo Alto. Yo tengo cierto y falso. Si tú me contestas correctamente, tienes la oportunidad de tirar la chancleta. ¿Tú sabes por cuánto? ¿Tú sabes cuánto? ¿Por cuánto? ¿Tú sabes cuánto, productor? ¿Cuánto? Por 200 dólares, 200 dólares. Reymundo, ¿cierto o falso? Frankenstein era un personaje para niños. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y eso es falso, sí, porque era de terror. Muy bien. Reymundo, vamos arriba. Buena suerte. Viene, vamos arriba. Se van 200. Se van, viene, se van. Está bueno para la Navidad. Y, 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 ¡ay! Ay, estuvo ahí cerca. Pase por ahí, viene ya mismo Reymundo nuevamente. Pero, escúchame bien, entendemos que tu deseo de triunfar es uno. Y, en NUC University y su división técnica IBC, te ofrecemos tres opciones de estudio para lograr los 100% online, presencial o combinando cursos blended a través de conferencias web y tareas en línea. Siempre velando por tu seguridad con los más estrictos protocolos. Además, pregunta por el beneficio de equipos electrónicos y hotspot a un costo accesible. NUC University, división técnica IBC. Oriéntate, comunícate o visítanos en nuestras redes sociales. Bueno, tengo el próximo participante, Jorge. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Jorge, ¿de qué pueblo nos visita, mi amigo? De Caguas. De Caguas. ¿Y usted trabaja, estudia, es pensionado? Trabajo por mi cuenta. ¿Trabaja por su cuenta? ¿Qué hace, mi amigo, para saber? Paso máquina de presión y hago patio y siempre lo graban. ¿Usted es un handyman? Sí. Mire, ¿y la gente lo llama y lo contrata? A veces me cae su chivito de vez en cuando. O sea, que usted tiene una compañía de handyman. Sí, yo lo hago por mi cuenta. ¿Por su cuenta? Sí, porque tengo mi guagua, mi picó también. Muy bien, ¿y quiere decir dónde los pueden conseguir para que lo llamen? ¿Aquí le puedo dar una pautita? No, no tengo este número ahora. Ah, ok, ok. Que no tiene el número todavía ahora, ok. Pero, Jorge, éxito, éxito con su trabajo. ¿Está bien, Jorge? Sí. Muy bien. Jorge, ¿cierto o falso? Dice por ahí, la estación espacial rusa se le conoce como MIR. La estación espacial rusa se le conoce como MIR. ¿Cierto o falso? Falso. Recuerde, míralo bien, la estación espacial rusa se le conoce como MIR en español. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto o falso, Jorge? Cierto, cierto. ¿Estás seguro? Sí. Y eso es cierto, muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, vamos con la chacleta. Viene, Jorge. Cuando usted quiera, Jorge. Ahí va, ahí va. Yo creo que se van, Alex. Y ahí. Ay, 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 yo creo que hoy se van, hoy se van. Tengo por ahí a Raimundo nuevamente. Raimundo, vaya nuevamente a su posición. Reimundo. Dímelo. Ahora sí que sí. En los dibujos animados, la novia de Popeye se llamaba María. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Cómo se llamaba? Olivia. Eso es correcto, muy bien, muy bien, correcto. Raimundo, vamos a tirar la chancleta, viene, vamos a tirar la chancleta. Ahora sí, él va a medir bien y se van estos 200 dólares. Ahí va. Y, 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 sí, sí. No, viene por ahí, Jorge, viene por ahí, Jorge. Que el hombre es un handyman, tiene ahí su compañía. Ahí está, Jorge. Vamos arriba. ¿Cierto o falso? Caparra es lo que se conoce hoy día como guaynabo. Caparra es lo que se conoce hoy día como guaynabo. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto, muy bien, muy bien. Raimundo, vamos arriba. Ahí está Raimundo y acá tengo a Raimundín. Vamos a ver. Y, ahí. Ay, no pudo ser. Vamos con Jorge. Jorge, cierto o falso, juegue en su casa, el cierto y falso. A ver si se la sabe. Vamos a ver. Jorge, cierto o falso. Ahí viene Jorge. Jorge. No, Raimund. Raimund, discúlpame. Por eso no salía. Decía que, ¿qué es Jorge? ¿Están buscando aquí? Es que me pusieron Jorge acá. Jorge. Raimund. Sí. Raimund. Sí, dime. Ah, por eso no salía. ¿Por qué? Eso no es conmigo, eso no es conmigo. La guancha se encuentra en Ponce y se extiende hasta San Juan. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. Eso es. Falso. Muy bien, falso. Muy bien. Vamos arriba. Ahí va. Vamos, dale. Ahora sí se va. Ahora sí. Ahí va, con la fuerza. Ahí. Y. ¡Aaah! Ahora, gracias mi amigo. Ahora sí que viene Jorge, ahora sí que viene Jorge, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, fui yo, fui yo. Jorge, ahora sí. Jorge, cierto o falso. El nuevo gobernador de Puerto Rico se llama Pedro. ¿Ese es cierto o falso? El nuevo gobernador de Puerto Rico para el 2021 se llama Pedro. Falso. ¿Cómo? El nuevo gobernador para el 2021 se llama Pedro. ¿Y de apellido Pierluisi? Sí, ahora sí. Pero entonces. ¿Qué le faltaba? Le faltaba el apellido, el apellido. Jorge, ¿y cómo se llama Pedro Pierluisi? El nombre. Exacto. Ah, pues Pedro. Pues eso mismo lo tenía bien. Ok. Jorge, tira la chancleta, papá. Vamos arriba. Vamos, se van. Se van los 200 en la chancleta. Vamos, Jorge. Vamos. No pudo ser, no pudo ser. Me quedó hasta ahí. Gracias, muchachos, por haber participado. Y yo tengo ahora la competencia del mejor chiste Tatín versus, no, Finito versus Stephanie y Tatín. ¿Estás fuera de concurso? Ok. Los que van a participar es Tatín versus Finito. Y entonces, Stephanie, pero tienes que decirte un chiste. La ñapa, una ñampita. La ñapa, muy bien. Vamos a darle la ñapa primero para salir de ella. ¡No! Ok. Tengo por ahí, hello, buenas noches. Buenas noches. Tengo por ahí. Suba un zoom cuando tenga la oportunidad, por favor. Ahí está, por ahí. Ahí está, Katia. ¿Quién está por ahí? Katia. Katia, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico Gana. Hola, buenas noches. Katia, yo tengo a Finito. Guatatín. Ellos cada uno va a contar un chiste. El mejor que diga el chiste, nuestro mini juradito, que es Jesús Álvarez, que está por ahí, va a decidir. Y si gana el que tú escojas, tú te llevas 200 dólares. ¿Quién tú quieres que cante el chiste para ti? ¿Finito o Tatín? Yo quiero Finito. Finito, muy bien. Katia está con Finito. Entonces, tengo a Mildre por ahí. Mildre. Hola. Mildre, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? ¿De qué pueblo nos está llamando? Cataño. De Cataño. Mildre, si Finito, te tocó con Finito, Mildre. Con Tatín. Te tocó con Tatín. Si Tatín gana el chiste, tú te llevas 200 dólares. ¿Está bien, Mildre? Sí. Cambia con Finito. De aquí, con Tatín. Ok, y entonces tengo el mini juradito, Jesús Álvarez. Jesús, buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿Todo bien, papá? Buenas noches, Puerto Rico. ¿Cómo están? Uepa, todo bien, Jesús. Jesús. Sí, bien, gracias a Dios. En tus manos está. ¿Quién tú entiendes que es el ganador? O Finito o Tatín. ¿Está bien? Y tenemos la ñapa. Tenemos la ñapa y la voy a tirar adelante para irnos por ahí. Estefani, ve al frente, por favor. Jesús, me cuenta cómo lo hizo Estefani a la una música de chiste. Luis Rivera, música de chiste. Ok, Jesús, ¿qué hace una caja en un gimnasio? ¿Qué hace? No sé. ¿Coqui? Una caja en un gimnasio. ¿Qué hace una caja en un gimnasio? ¿Qué hace una caja en un gimnasio? ¿Qué hace, Estefani? Se está volviendo caja fuerte. Increíble, increíble. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno, muy bien. Pero ahora sí, esa era la ñamita que empezamos con ella. Adelante, Finito, que va por Katia. El chiste de Finito. ¡Quiu, Finito! Dale, 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 dale. ¿Estás bien? A ver. ¿Tú sabes lo que me pasa? ¿Cómo es? Vuelve de vuelta, dale. Vuelve de vuelta, vuelve de vuelta. Tiene actuación, estación. Dale. Dale. ¿Sí? Pregúntame si estoy bien. ¿Estás bien? Sí, es que vengo del hospital. ¿Vienes del hospital? Sí, estaba con mi primo. ¿Y qué le pasó a tu primo? No habla ni camina. Ay, bendito sea Dios, que no habla ni camina. Sí, acaba de nacer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi malta! Ok, ok, ok. Ah, porque es un bebé. Bendito. Es bebé, acaba de nacer y no... Ni camina. Ok, ok. Oye, la caja está ganando y no está en el concurso. La caja está ganando, la caja está ganando. Este es para y está ganando. Bueno, le toca a Tautín ahora por Mildred. La jefa vino de las vacaciones y acabó. Bueno, tenemos a este señor que va guiando así en las carreteras y lo para el guardia. Le dice, párese ahí. Y él se para asustado y dice, ay, Dios mío. Y le dice el guardia, a ver, ¿cómo usted se llama? Y el hombre está tan nervioso que dice, ja, ja, y me río. Y el guardia lo mira así y le dice, ja, ja, y me río. Este se estará burlando de mí. ¿Cómo usted se llama? Ja, ja, y me río. Y dice el guardia, a ver, deme la licencia. Y con la licencia él le da la licencia y una tarjeta. Y cuando lee la tarjeta dice, estoy cogiendo terapia del habla. Mi nombre es Jaime Ríos. Aburrido. Jesús. Ay, Dios mío. ¿Quién ganó? Finito o Tapín. Finito. Ha hecho la caja fuerte. ¿La caja fuerte? ¿Quién ganó? Este, bueno, Alex. ¿Quién ganó? Este, los dos lo hicieron bien. Para mí, el más que me gustó fue el de Tapín. Tapín, eso significa que Mildred se lleva los 200 dólares. Felicidades, Mildred. Pero el de la caja fuerte le comió los dulces a todos. Estefany, vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana, Arrio. Comienza a llamar. 641-2178 para que te lleve 200 dólares. Puerto Rico gana. Ahora que estamos en Navidad. Hasta la vista. Hasta la vista.